Información de interés nacional, mucha atención, el hijo de Carlos Follett y dos empresarios más fueron vinculados a la investigación por presunto delito de concusión dentro del caso Odebrecht, en el que también es investigado el excontralor. La instrucción fiscal en esta indagación se extendió por 30 días más. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, acogió el pedido de la Fiscalía de vincular al proceso por presunta confusión dentro del caso Odebrecht a tres personas más. Se trataría de los empresarios Mauricio Neme, Estefano Isaías Dazum y el hijo del excontralor general Carlos Follett, John Follett. El abogado defensor de este último aseguró que su cliente estaría libre de toda culpa. Está totalmente tranquilo, pues recordemos que el señor John Christopher Pollitt, hijo del señor excontralor general de la nación, no tiene absolutamente nada que ver con empresas, sea esta Plastikín o Cosani, no es accionista, no es dueño, no es miembro de estas empresas. Esta vinculación al proceso en el que también es investigado el excontralor Pollitt se da luego de que la Fiscalía presentara varios indicios. Uno de ellos es el audio de la conversación entre el delator de Odebrecht, José Consensuado Santos y Pollitt, en el cual se revelarían transferencias por cerca de un millón setecientos mil dólares a través de la compañía Plastikín S.A., cuyo presidente sería Mauricio Neme y a la inmobiliaria Cosani S.A., de la cual su propietario sería Estefano Isaías. Otro de los indicios de vinculación serían las versiones de los tres implicados, lo que para el defensor de Pollitt, hijo, no tendría veracidad. El único principal elemento de convicción que manifiesta Fiscalía tener en contra del señor John Christopher Pollitt es una versión precisamente de ahora quien es coprocesado, el señor Mauricio Neme, quien en un principio ante Fiscalía manifestó una historia totalmente diferente a la que luego indicó en su versión. Asimismo, el juez dispuso medidas cautelares para los vinculados, el congelamiento de cuentas, la prohibición de enajenar bienes y deberán presentarse cada 15 días ante la autoridad. Sin embargo, los tres residen fuera del país. ¿Pollitt vive en Estados Unidos? ¿Va a venir a cumplir con la medida de presentación periódica? Por supuesto que va a venir. Es la disposición. No tiene absolutamente ninguna deuda con la justicia. Él se presentará puntualmente al llamado del señor juez nacional. La instrucción fiscal en este caso se extendió por 30 días más. En Quito informó Adriana Rojas.